hola a todos bienvenidos de nuevo al canal en el vídeo de hoy os quiero enseñar cómo está la casa ya sabéis que hice una limpieza más extrema de alguna estancia de la casa pero tengo que continuar en concreto con la habitación de los niños limpiarla más en profundidad hacer el cambio de sábanas y poner la alfombra limpita os voy a enseñar cómo está el resto de casa que pese a que se hiciera esa limpieza profunda pues se ve algo desordenado pero simplemente con hacerle esa rutina diaria se va a quedar todo estupendo la limpieza de hoy la verdad que me gustó muchísimo porque me sentí la verdad que muy satisfecha al dejar la casa tan recogida en la mañana lo que hice lo primero fue abrir todas las ventanas de la casa para que hiciera una pequeña corriente ventilará y se fueran esos virus que vinieron ese fin de semana y se quedará la casa perfecta ¡Gracias! ¡Gracias! Os enseño como estoy en la cocina porque he llevado vasitos del desayuno, los nenes ya están en el cole y se quedó la cocina pues algo desordenada Por aquí la plancha que estuve pegando unas pegatinas de estas con nombre para etiquetar algo de ropa Y algunas cositas de almuerzo, de desayuno, así que vamos a empezar con la mañana Y lo primero que voy a hacer es poner la lavadora para que vaya marchando y así ponerme ese pequeño cronómetro que me pongo de una hora Porque quería hacer en profundidad la habitación de los niños, hacer el cambio de sábanas como os he comentado Pero me vine arriba y la verdad que dejé la casa estupenda Tardé aproximadamente una hora y 40 minutos más o menos, así que la verdad que me fui a recoger a los peques muy satisfecha Por aquí estoy con el jabón Beltrán que tengo diluido en esta botellita de agua, quitando una pequeña mancha de un pantalón de mi marido Así que voy revisando todas las cositas de la lavadora antes de meterla que necesite quitar alguna mancha Y voy a continuar poniéndola que voy a poner una lavadora con ropita pues no muy oscura, así algo blanquito, beige, azules claritos, así en un tono intermedio Y el detergente que voy a utilizar ahora lo veréis es el jabón de Carrefour, este que compré en promoción Es una botella bastante grande, me gusta mucho el olor y me gusta como lava Estoy teniendo alguna cosita que os iré comentando porque me ha pasado solo un par de veces No sé si alguien nos lo ha pasado en algún detergente Saco alguna prenda, como por ejemplo una camiseta de Alonso blanquita y salió la manga verde Como si el jabón no se hubiera disuelto bien Voy a ver si esa fue algo puntual, que puse un programa muy cortito, no le di tiempo Me ha ocurrido solo un par de veces, pero ya os iré comentando Y de todas maneras cuando termino os hablaré en productos terminados El suavizante que pongo es el de Vernel de Maldivas, que me encanta esa marca Huele genial y una vez que termino de limpiar, cojo un trapito y esta botellita que tengo Un poquito de alcohol de limpieza, limpio la tabla, pues se ha podido quedar algo de producto al echar el quitamanchas Me llevo el cesto ya al baño y me voy a poner a recoger la cocina Y lo primero que hago siempre es recoger las cosas que van a la basura Y este día empecé por la cocina porque ya en anteriores vídeos os enseñé que empecé por la cocina Y la verdad que el empezar con la cocina y ponerte con el resto de casa hace mucho Pues la cocina se ve muy desordenada, ocupa mucho tiempo y el resto de la casa ya estaba limpio Y realmente fue en un momento y la verdad que recomiendo muchísimo empezar por la cocina Porque parece que ya tienes media casa hecha Una vez que está todo ya puesto en la basura, los papelitos, todo lo que no va, resto de comida Y de preparación de almuerzos de los niños Termino de guardar cosas que no estén en su lugar Me termino de tomarme mi vasito de zumo que me había dejado ahí dos deditos Que yo ya había almorzado, llegué del cole, almorcé y me puse manos a la obra Voy a llenar el lavavajillas, en este caso tengo alguna cosita sucia, no está para sacar Y voy a poner todas las cositas que van dentro del lavavajillas siempre enjuagándolo antes Todo lo que no voy a poner en el lavavajillas siempre enjuagándolo antes Lo que hago es fregarlo a mano Así que me voy apartando en un ladito lo que necesito fregar a mano Y por aquí ya cierro, me lavo las manos porque al estar enjuagando pues algo me ha ido manchando Y voy a terminar de quitar las cositas secas del escurridor, de los cubiertos Y colocar y organizar en su lugar tanto los cubiertos de los niños como los utensilios de cocina Por aquí tengo también el tapete que tengo para escurrir Y voy a quitarlo del medio pues para despejar, para poder ir fregarlo todo Por aquí estoy limpiando bien el fregadero que no quede ningún resto de comida Y voy a enjuagar la valleta que sigo gastando esta que compré en Zimann Que como os comenté me gusta mucho utilizarlo de forma húmeda Para la limpieza de la encimera Porque en el día a día no necesito estar secando la encimera constantemente A no ser que haga una limpieza así más en profundidad Que lo seco con un trapito de algodón Pero últimamente pasaba la valleta y se quedaba mojado Y no me terminaba de gustar Y esta la verdad que deja la superficie muy bien Por aquí tengo ya la sartén en el fregadero He puesto el escurridor, ya tengo el escurridor de metal Que lo he pintado con spray negro Porque estaba pelándose un poquito Y así pues se mantiene mejor y no se estropea Me gusta mucho este escurridor porque la verdad Cae el agua encima del fregadero Escurre para abajo Y el de otro de tapete también me gusta mucho Pero tienes que estar constantemente enjuagándolo, secándolo Porque a mí no me gusta tener esa superficie de tapete húmeda constantemente Entonces lo dejo en un ladito para cuando tenga alguna cosa más grande Alguna olla, alguna sartén Pues que haya que utilizar algún cazo de más Tener algo para poner en el otro lado Y no tenga que tenerlo todo tan amontonado Por aquí estoy fregando cositas a mano Como el tupper donde guardamos el jamón york La sartén Y lo que hago es prácticamente es enjuagarlo Y secar las cosas para guardarlas en su sitio Esto es algo que hace que yo vea luego la cocina súper recogida Y que el trabajo haya sido pues bastante gratificante A la hora de recoger y dejarlo totalmente despejado Tanto cuchillos, utensilios, todo lo que frego a mano Por aquí estoy terminando de enjuagar y de fregar Y por aquí os voy a enseñar Cómo hago el desengrasante para la cocina Os lo enseñé en alguna ocasión Pero como tengo que rellenarlo Y me queda ya poquito de disciplin Os enseño Cojo una botella pulverizadora Y mi botella tiene 750 mililitros Que más o menos viene siendo lo que tienen casi todas estas que reciclamos Y cojo un tapón Un cajetín de estos del detergente Y voy a poner vinagre de limpieza Pongo el vinagre de limpieza dentro de la botella Y lo que hago es Siempre está vacía Ya he terminado totalmente la botella Y lo que hago es poner Tres tapones de vinagre de limpieza Y lo voy a mezclar con el producto este que tenéis Ves ahí amarillito de Disicline Que es aroma cítrico Tengo que deciros que ayer me compré Una botella nueva de Disicline Aroma manzana Nunca la había probado Y tengo muchas ganas de probarlo La pena es que justo acababa de hacerme esta botella Porque me quedaba este poquito Estos dos tapones justos de Disicline Pero tengo muchas ganas de probarlo Creo que le va a quedar súper bien Por aquí os enseño la botella de Disicline de cítrico Y lo que hago es Poner dos tapones de Disicline Que justo más o menos es lo que me quedaba Así lo que hace este tipo de producto Es un multisuperficies Que se puede utilizar para las superficies de los muebles De los baños Porque limpia carrocería Vitrocerámicas Acero, madera, suelo Todo tipo de superficies Pero como lo puedes acompañar con vinagre Con oxigeno nativo No hay ningún problema ese tipo de producto Está muy bien Porque ese aroma Le camufla muy bien el olor de vinagre A mí me gusta utilizarlo con vinagre Porque para mí es un desengrasante Estupendo para la cocina Y ya no gasto ningún desengrasante El resto lo relleno de agua Y perfecto Como os comentaba Compré el manzana Y huele muy bien Y tengo que decir que creo que tiene que quedar muy bien con el vinagre Porque esa botella en concreto verde Es un producto de vinagre con aroma manzana De Disicline Que ya viene preparado Y yo lo he comprado muchas veces así Y ahora lo he encontrado para hacerme yo mi propia botella A mi tono de olor A mi cantidad Y me parece fantástico Os lo enseñaré próximamente cuando lo empiece a probar Antes voy a gastar este de cítrico Por aquí como veis he cogido la crema de Carrefour Porque como no recogí la cocina anoche Pues tengo que limpiar los fuegos Y el fregadero Y con la valleta como veis se enjuaga Y de una pasada se queda perfecto Voy a secar el aluminio Porque tengo este producto de Ziman Y ya sabéis que quiero gastarlo Cuanto antes Así que yo todo lo que puedo secar Y utilizar este producto Lo utilizo Ya voy a mitad de la botella Así que ya me queda poquito No me gusta tirar los productos Pero tampoco es un olor que me guste Para un multiusos Con la valleta de Ziman también Esta gris que ya comenté Que es la grande que corto Limpio la superficie de la pared Porque le he pulverizado ya el vinagre Que habíamos preparado Y con el producto este Multiusos limpia cristales Es que es un limpia cristales Pero para mi de limpia cristales Tiene poco Pues voy gastándolo en las superficies Que se puede quedar medio bien Como el aluminio La campana Y secándolo pues con un papelito De papel de la cocina O con un trapito de algodón Lo hice con papel Porque los trapitos de algodón Los tengo que gastar Prácticamente en la casa Y en estas limpiezas anteriores Más profundas He gastado muchos Y gasté el papel Porque me era más práctico Y más a mano Ya que tenía varios Para lavar Como veis Aprovecho el producto De este de Ziman A darle a la superficie Aunque sea con la valleta Húmeda Porque como se queda Bastante sequita Voy gastando Y le voy dando un toquecito De brillo Por aquí me paso A la parte de enfrente Y la botella vacía De Dicyclean Para guardarla Para haceros un producto Terminados Que os lo enseñé Ya antes de terminarlo Porque quería hablaros De la mezcla Pero os lo enseñaré Para contaros Que tal ha sido mi experiencia Con ese aroma de Dicyclean Por aquí recojo Las cositas que hay en el medio Como la plancha esta Que esta es la plancha Que gasto Para pegar pegatinas De estas termoadesivas Para las jaquetas Suaderas de los nenes Y luego ya tenemos otra De otra marca En el armario Que es la que utiliza Mi marido para branchar Y con la valleta Pues voy a limpiar Las superficies Pues por aquí tenemos La tostadora La freidora Pues esta zona nueva Que hice Y la verdad Que alguna amiguita Puede caer Me hubiera gustado Poner donde está La freidora de aire Y la cafetera Para que esa zona Fuera todo de la cafetera Con el microondas Y haber puesto arriba Pues bolsitas de café Alguna cosita de decoración Pero es que mi cafetera Por la parte de arriba Tiene la tapa Para rellenar el agua Y el café en grano Entonces si lo pongo ahí Como tengo cosas encima Como el microondas No puedo abrir la tapa Así que se tiene que seguir Quedando donde está Por ese motivo Pero me viene muy bien Esa balda de enfrente Pues para desayunar Apoyarme Y poner todas las cosas Y mira que despejada Se queda la balda Simplemente poniendo Ese marco de madera He llenado el cubo De la fregona Con un poquito Agua caliente Y un chorrito De fregasuelos De Carrefour No De Carrefour aún no es Es el que me queda De brumol naranja Que aún termino de gastarlo Que menos mal Que es el único Que me gusta un poquito El olor Pero como ya sabéis A mí me gusta gastar Todos los productos He barrido el suelo Y voy a fregarlo Con la fregona Que compré en Carrefour De tiras Que me gusta bastante Bolsita de basura limpia Porque he sacado ya La que estaba llena La he dejado preparada En la puerta Para luego bajármela Y para que me voy a preparar El cesto De los productos Que voy a gastar Para la limpieza Me cogí cositas Para el baño Oxigenativo Porque mi intención Era hacer una limpieza También Y enseñaros La limpieza más profunda Del baño De los niños Pero tengo que organizar Armarios Así que os lo enseñaré En un vídeo aparte Porque quiero hacer algún cambio Poner algún tirador Pues darle algún toquecito Que falta le hacer ese baño Y que hace tiempo Que no le cambio cosas Y por aquí me estoy preparando El ambientador textil Que he cogido en esta ocasión La botella grande Que lleva 400 mililitros Así que le pongo el doble De lo que hago normalmente Que es dos de suavizante Dos de alcohol de 96 Y el resto de agua destilada Cuando pongo la botella de 250 Pues pongo uno de cada Porque es la mitad Así que lo primero que voy a hacer Es empezar con la habitación De los niños De los dos más pequeños Porque necesitan cambiar las sábanas La habitación del mayor Que es donde tengo el escritorio Así forma más despacho Para trabajar, etc No tengo que cambiarla Porque la tengo preparada ya Y ya sabéis que No se utiliza todas las semanas Entonces las semanas Que va a venir Pues yo la dejo lista Y cuando se va La vuelvo a cambiar Y la tengo perfecta Pero sí que le daré Un pequeño repaso Pues limpiar un poco El escritorio Y recoger un poquito la cama Porque siempre pongo cosas encima De ropa Cuando no se utiliza esa habitación La utilizo pues para acumular la ropa Para doblar Y ya habéis visto anteriormente Que tengo la cama Que no se ve la cama De la ropa que hay En la habitación de los nenes Tengo que hacer el cambio de los sacos Y lo que hago es quitarlos Sacudir bien el protector de colchón Poner el ambientador textil Y poner funditas limpias Que son estos saquitos nórdicos Que estos son de Carrefour Que llevan su relleno Y los compro en promoción Siempre espero a que se acabe La campaña de invierno Y cogerlos en rebajas Y rondan sobre unos 40 euros Así que yo esto Los compro en Carrefour Cuando están de oferta Sobre unos 15 euros El paquetito completo Con relleno Y con funda Y me van genial Fantásticos Y me gustan muchísimo Y son muy fáciles de poner Por aquí me traje Un taburete Que es el que tenía en la cocina Que lo tenía a mano No fui a por el grande Así que me costó Un poquito hacer la cama Pero como tenía que Colocar el cuadro Que al mover el edredón Me lo tiré Pues lo que hice Ya fue quitarme Los zapatos Que estuve gastando en la cocina Las botitas que llevaba Y ya me quedé Sin el calzado de la calle Para limpiar el resto de casa La verdad que cuando llego Del cole llego helada Llevo los zapatos calentitos De las botas de pelito Y me cuesta un poco Pero siempre intento Cuando llego a casa Descalzarme Por melas de estar por casa Para que no llevar Ninguna hojita Nada de tierra De la calle Pero a veces Si que es cierto Que llego corriendo Y se me puede olvidar Pero No Yo acostumbro A casi Siempre A pasar la aspiradora Y fregar En esta ocasión Veréis lo que hago En el suelo Y ahora os comentaré Pero tengo Una razón Y un motivo Y la verdad Que me gustó mucho Lo que le puse Y cuando me fui Por la puerta Dije Que bien huele la casa Fue increíble La verdad Que estoy súper contenta Con esta limpieza Espero motivaros muchísimo Y la verdad Se quedó la casa Estupenda Y cuando llegué después Porque ese día No comimos en casa No Estábamos comiendo en casa Pero este día No comimos Teníamos cosas Que hacer fuera Así que no vinimos A comer a casa Cuando llegué Y cuando llegué Por la tarde Fue Que maravilla Es que sigue oliendo bien Hasta mi hijo Jorge dijo Mamá Que bien huele la casa Noto esa limpieza De toda la casa Y que se nota Que anteriormente En las otras estancias Se han hecho Una buena limpieza Una vez que tengo Las camas hechas Con los cojines puestos Voy a limpiar Los escritorios En la habitación De los niños En vez de gastar Barreñito con agua Con De producto Disiclin Tengo esta botella Preparada con Disiclin Que es desinfectante En las habitaciones De ellos Me gusta gastar El desinfectante Porque a veces Pues meriendan En el escritorio Y viendo una peli En el ordenador O Motivo principal Es que casi siempre Pues alguna semana Algún virus así Express hay Así que yo creo Que lo mejor Es hacerlo con un desinfectante Y más con el Disiclin Que mata cualquier tipo De germen De virus De hongo Y de todo Así que yo En esa botella Tengo Unos tapones De Disiclin Diluidos en agua Y con una valleta De microfibra Voy limpiando Me echan en el cesto Varias valletas De microfibra Que yo compro Estas de Carrefour Que vienen Negras, verdes Y moradas Las moradas Prácticamente las gasto Para la casa Y me he puesto Unas cuantas En el concreto Me puse dos o tres Para limpiar los muebles Con que vaya a gastar Con Disiclin Y luego para la limpieza Si necesito Darle un pequeño repaso Cuando pase al baño Siempre me gusta A diario Hacerlo con un Disiclin Y más después De haberle hecho Una limpieza más profunda Que ya sabéis Que lo hago Con oxigeno nativo Que si no lo habéis visto En los dos vídeos anteriores De lunes y el martes Tenéis limpiezas Del resto de las estancias En profundidad Para luego poder hacer El mantenimiento Con Disiclin Limpio todos los muebles De la habitación De los niños Escritorios Cocinita Estanterías Y por aquí Tenía que poner La alfombra Tengo dos Una verde Y una blanca Y todas las semanas Cada 15 días Como mucho Dependiendo como vea yo De este de sucia Se las piro completamente Siempre Pero siempre las llevo A lavar A las lavadoras Estas grandes Para poder Ponerse las limpitas Y son muy acogedoras Muy calentitas Y les da un toque Muy agradable A la habitación Primero saco Todas las cestas De debajo de la cama Que ya que aún No hemos conseguido El cajón Para esta cama Pues me organizo Con estas cestitas Y aprovecho Almacenaje para juguetes Porque aquí Mi hijo Jorge Tiene toda la colección De Playmobil Que le encantan Los Playmobil De policía De bombero A él le encantan Así que tengo Muchísimas cositas Ahí organizadas Por cestitas Aspiro todo el suelo Por debajo Y frego Estoy fregando el suelo Que lo voy a fregar Toda la casa Pero voy a ir cambiando El cubo Para ir limpiando Y limpiando con agua limpia He puesto Agua caliente Producto de Acevi Aroma Cian Y un chorro De oxígeno activo Eso fue una maravilla El suelo huele Increíble Me encantó He fregado el suelo Y mientras se seca Me he pasado a la habitación Al comedor Y dejo la habitación Que vaya secando el suelo Antes de poner la alfombra Y lo primero que hago En el comedor Es abrir bien Las cortinas Y recoger Las cortinas más largas Para poder Manejarme bien Luego por el suelo Y no engancharme Con las cortinas Retiro los pijamas De los nenes Que los tenía ahí encima Cuento la tablet Mi abrigo Que me lo había dejado Encima de la silla Y voy a empezar A ordenar el sofá A plegar mantitas A guardarlas en el cajón Que he preparado Y a empezar Con el orden Y la limpieza En el comedor Que va a ser muy sencilla Porque está Súper limpio Retiro los cojines Los sacudo Y vamos a sacudir Bien las funditas Del sofá Para que se queden Bien colocaditas Me preguntáis En alguna ocasión Por las funditas Del sofá Yo tengo Tres funditas Bueno tengo cuatro Una la uso menos Que es un tono gris Y me gustan más Los tonos base y tierra Una de ellas Que es base Con unas rayitas Así en blanquitas Y en base La tenéis en la cajita De descripción Es de Amazon Y cualquier producto Que os guste Que utilice Que me guste De DC Clean De accesorios De complementos De esponjas Os dejo también Enlace en Amazon Porque lo podéis encontrar Allí también Así que estupendo Y hay muchos aromas De DC Clean Que no encuentro en tiendas Y lo encuentro en Amazon Así que todos los que pruebe Y me gusten Os dejo anclado En la descripción De la cajita de descripción El producto Para que lo podáis conseguir Y las funditas El resto Son colchas multiusos Que las compro En el bazar Encontráis muchos colores Estas que tienen muchísimos años Estas que tienen muchísimos años Tienen la edad de mi hijo Tendrá 7 años Y me ha durado muchísimo Pero no compro fundas De sofá Compro colchas multiusos Que valen para la cama Intento que sean de algodón Para que duren He limpio la mesa De centro Con el producto DC Clean Como os he dicho El comedor está limpio Entonces cojo Un desinfectante Para limpiar la mesa Donde han podido desayunar Los nenes Y poder limpiar también El mantel Que es donde comemos Habitualmente He pasado la aspiradora Por toda la superficie Del suelo Desde la parte de comedor Y de salón Por debajo de la mesa también Y ahora voy a limpiar La mesa No hay miguitas ni nada Así que por eso He pasado la aspiradora Porque yo siempre Que terminan de cenar La limpio Así que Pero le pego Un pequeñito repaso Porque es como Como lo voy a guardar Y plegar Sin haberlo limpiado antes Pero está limpio Eso ya son cosas Y manías Que tiene una Y este armarito Este cajonera Que es la que visteis ayer Que cambie Pues le estoy dando Un uso increíble Porque arriba pongo manteles Ulet Trabajo los de tela Tengo los juegos de mesa Tengo las mantitas Ubicadas en un cajón Para que no estén por el medio Así que fantástico Con el cubito de la fregona Y el mismo producto Que gasta en la habitación Oxigenativo Y frega suelos De Acevi La mezcla es fantástica Y huele súper bien Y limpia genial Quise limpiar así Con un poquito de oxigenativo Porque quería desinfectar el suelo Ya que en casa Había habido virus De barriguita Súper rápido Así que Era una manera De desinfectar el suelo Para que yo tenga La sensación De que así se queda limpio Y perfecto Y el olor Os lo recomiendo Probar en vuestro frega suelos Un chorrito de oxigenativo Maravilla Yo el que le he puesto Es el de la marca La salud Que ya sabéis Que me encanta Una vez que termino De recoger el salón Y que esté perfecto Pues me he venido Con la ropa de pijama Que voy a dejar encima De la mesa Me lo llevo a la habitación Para plegarlo Como veis La parte de arriba Del pijama Es la sudadera De navidad Con adornos navideños Pero es que Como a mis hijos Se les va a quedar pequeño Para el invierno que viene Pues yo aprovecho Esa ropa Que es calentita Y súper agradable Y blandita Para utilizarla de pijama Y como la tienen Los dos iguales Y el año que viene Habrá que comprarles otra Pues hay que aprovechar Todo Y utilizarla Como de pijama Por aquí Pongo las cestitas Bien Pongo las dos verdes Detrás Que no pegan mucho el color Con unos pin y pon Unos coches más grandes Y las blancas Las pongo en la parte de adelante Con todos los playmobis Meto un poquito La alfombra hacia adentro Para que cuando Saquen la caja No se lleven la alfombra Y siempre Ocupe justo El tamaño de la caja Y sea más cómodo Pero es que sigan Teniendo un espacio Para jugar Pasamos a nuestra habitación Y voy a recoger Los pijamas Quitar la barandilla Que siempre pongo Por si Cuando Alonso se viene A nuestra cama De madrugada Pues pongo la barandilla Para tener más seguridad Recojo alguna cosita Que pueda poner en medio Un ganchito Una goma del pelo Y voy a recoger Los pijamas Plegarlos Guardarlos en su cajón Y hacer la cama Y sobre todo Poner ambientador textil Que le da un toque Muy especial Cuando hacemos la cama Por aquí recojo un cable Porque aquí tenemos Una televisión Y tengo el cable De la antena Cuando quiero ver Algo de la televisión Pues lo que hago Como está colgado En la pared Y el cable Colga hacia abajo Porque la toma De antena Está abajo Pues lo que hago Es quitarla Y ponerla Y así No hay miedo De que nadie Se enganche Con ningún cable Y lo recojo Por detrás de la tele Una vez que pongo Bien las sábanas La colcha Pues pongo la almohada Los cojines Para que quede Toda bien bonita Y la mantita En el pie de cama ¡Gracias por ver! como sabéis quité las fundas de los cojines en vídeos anteriores y ya están limpias y secas así que se las voy a poner a las fundas estas que en el gris no quedan feas pero como os comenté ya sé que cuando las vaya a me ocurría muchas veces que cuando quita una funda si lo de abajo no me gustaba pues ya me ponía a cambiar los cojines de toda la casa para que me gustaran pero como en esta ocasión me gusta cuando quedan en gris y cuando queda con la funda blanca así que pues cuando estuvieron secas y listas las puse pero mientras tanto en el gris no me terminaba me me gustaba y no hacía falta que tuviera que cambiarlo todo de toda la casa que eso me pasa mucho si no me termina de gustar y tengo que esperar un par de días que se seque o un día pues es como tengo que cambiarlo pero no me hizo falta así que pero en blanco me encantan los tonos como queda todo encima con la cómoda maderita y blanca que tengo que arreglarla a ver si este fin de semana puedo darle una manita de pintura y se queda bonita una vez que está todo colocado paso a la aspiradora como veis no voy a limpiar el polvo porque la habitación ya le di una limpieza total a esta habitación así que no tiene ninguna necesidad así que con la aspiradora por el pasillito para que se quede perfecto porque ese es el pasillo que uno la habitación con nuestro baño y ahí pues muchas veces algo se acumula porque dejamos algún zapato o alguna cosa voy a fregar el suelo también y lo hago con el mismo producto como os he comentado de fregasuelos y oxígeno activo paso a nuestro baño y por aquí estoy quitando este cable porque es la luz del trípode para que pudierais bien ver desde el pasillo y con la alargadera lo engancha este enchufe y lo estoy quitando y voy a poner como hago siempre a diario gel vc con lejía dentro del vc y lo limpio con la escobilla para que se quede bien limpito como veis el baño como está limpio en profundidad está súper bien nosotros al ser más mayores pues dejamos las cosas en su sitio dejamos arreglado así que le di un pequeño repaso súper fácil pulverizo disyclean y actúa y limpio los espejos lo único que le di un pequeño repaso a la mampara con el mismo producto de los espejos que se limpia cristales de las tres brujas y un trapito de algodón porque nos duchamos la noche anterior y alonso se quedó también bañándose mientras yo me estaba vistiendo y con la cachofa y la ducha pues me mojo toda la mampara y luego no me dio tiempo a pasar la rasqueta para quitar las gotas así que tenía unas pequeñitas gotitas no muchas porque estaba limpia en profundidad pero así que con un trapito y el limpio cristales se queda perfecto y ahora voy a retirar todo el disciclín que ya ha hecho su efecto y ha desinfectado colocó las cositas en su sitio y a pasar la aspiradora que siempre algún pelito recoge de peinar me siempre se recoge algo en los baños y a fregar el suelo voy a pasar a doblar esta ropa que tengo muchísima y poder despejar un poquito y ordenar el escritorio que la verdad que lo gasto mucho y siempre tengo algún papelito por el medio como veis tengo un barreño que ya lo tenía plegado que lo saqué de la secadora y lo fui plegando así que abulta más los barreños que otra cosa porque tengo un barreño por doblar de ropa y el resto es de toallas pero parecía más de lo que había así que lo que hago es como tengo dos barriñitos estoy plegando las cositas estoy preparando en uno las cosas nuestras o lo que va a nuestra habitación en el canapé y en el otro las cositas de los niños así me llevaré los barreños a cada habitación lo colocaré en su lugar y otra cosa más hecha ya tenía la casa prácticamente hecha y la lavadora acababa de terminar así que más o menos no fue una hora como dije he tardado una hora y cuarenta una cosita así así que lo que no quise fue parar de hacer las cosas para irme a la lavadora a atender o a ponerlo en la secadora así que lo que decidí fue terminar de guardar la ropa hacer todo y ya luego como último dejaría para ir a la lavadora por aquí he cogido los barreños tanto nuestro como el de ellos y lo llevo a su sitio pongo un poquito de ambientadores de estil estiro la cama porque está hecha y una vez que arreglo el escritorio pues poner bien los papeles voy a aspirar el suelo que tengo esta alfombra puesta que tenía de los nenes que estoy esperando el tema de poner unas gomas a las ruedas poner otra alfombra más acorde a la edad de él en esta habitación pero necesito que lleguen esas cosas porque el suelo gracias por las recomendaciones que me habéis dejado porque la verdad que es cierto se come el suelo totalmente una vez que están todas las habitaciones listas y perfectas me voy con mi cestito y me voy a sacar la ropa de la lavadora que ya os he comentado que ya había terminado hace un ratito el programa de una hora pues estuvo un poquito más dentro la lavadora pero la verdad que me gusta porque el detergente que estoy gastando y el suavizante por mucho que yo deje en la lavadora la ropa y 20 minutos media hora cerrada que no fue el caso estuvo 20 minutos una cosa así mientras termina de doblar la ropa no huele mal pero lo paso toda la secadora porque lo podía pasar y pongo una toallita que os comenté que las pongo con suavizante una toallita no de estas compradas en supermercados sino es una toallita de toallitas normales que se me secó el paquete y la puse en ese tupper y le pongo un taponcito de suavizante y me van estupendas y fantásticas por aquí me estoy preparando este cesto para hacer la limpieza profunda del baño de los niños que os lo enseñaré en otra ocasión porque os he dicho que tengo que hacer algún cambio y esa tarde quería al día siguiente quería salir a comprar alguna cosita para hacer algún cambio así que os lo enseñaré próximamente y os voy a enseñar el resultado de cómo quedó la casa cómo me fui a recoger a mis hijos al cole con la casa perfecta fantástica y súper recogida y sobre todo con un olor increíble eso da una paz una relajación y una motivación para seguir manteniendo la casa increíble espero haberos motivado que os haya gustado os haya entretenido si es así suscríbete al canal regálame tu like déjame en tu comentario si te ha gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo adiós chau